se pudieron conectar ahora. Hola chicas, bienvenidas. Estamos aquí en las vísperas de nuestro entrenamiento SAIS. Tan emocional, ya conversamos ahí con Lucy, con Susana, con Minerva, Olinda, hablando de lo que vamos a necesitar. Bueno, nos introdujimos, nos presentamos un poquito entre nosotras. Estamos en Puerto Rico, estamos en New York, New Jersey, por todos lados. Tenemos esta tremenda oportunidad de hacer un entrenamiento en línea. Es algo que nunca me lo hubiera imaginado en mis siete años de instructora que iba a poder hacer y con la bendición de Dios estamos aquí. Pero, para el día domingo, vamos a hablar de algunas cosas que necesitamos tener y estar listas. Primero, no traje printout. Printout de su workshop. Es el que ustedes están ahí, son como ocho paginitas, pero imprímalas. Eso, una carpeta. Dale, imprimí. Eso. Eso es número uno. Si lo tienes, hazle un check. Perfecto. Número dos. Revisar los videos de Cueing y Musicality. Ese es número dos. Si lo hicieron, check mark. Número tres. Si hicieron su clase de size 16, ¿verdad? Por lo menos una vez. Que entiendan de qué se trata. Los ocho counts y todo esto. Si lo hicieron, check. Cuatro. Que hayan recibido su email de Beachbody con un link específico para su entrenamiento. ¿Lo recibieron? Ese era el que dice Beachbody, Zoom. Era largo. Era largo, sí. Una cosa. Si lo recibieron, check. Si no lo han recibido, déjenme saber rapidito o búsquenlo en su spam, porque todos lo recibieron. Pero búsquenlo en su spam. Yo esta tarde, yo les quería invitar a ese Zoom, pero yo misma no lo encontré. Así que, búsquenlo. Yo entré, yo entré esta tarde, esta tarde yo entré a ese Zoom. Y entraste a ese Zoom. Porque estaba, sí. Ese era el que íbamos a entrar. Pero bueno, si lo entraron o no, eso es lo que necesitamos conectar. Si no han creado una cuenta, si no han logrado conectarse por Zoom anteriormente, antes al entrenamiento, por favor, háganlo. Para que tengan una idea de cómo hacerlo. Nosotros somos coaches aquí y todas sabemos cómo usar Zoom. Pero a ver, hay personas también de fuera que todavía no están familiarizadas con Zoom. ¿Ok? O sea, que si ya nosotros tenemos una cuenta con Zoom, ¿es bien hacer la misma? Es tu misma cuenta. Lo único es el link. El link es un link especial. Es como el ID especial que es para ese día. Esos son de los primeros e-mails que enviaron. ¿Eso fue el e-mail? O cuando adquiere, sí. Está en el primero, creo que yo estaba buscando, buscando, buscando. Y lo que hice fue que lo marqué favorito, el e-mail, para recordarme. Y lo apunté en una libreta también. Ella es tan organizada, ¿ven? Así es que tenemos que hacer. Ven y aprende de Minerva. Pero ese es el link que vamos a usar. Si lo tienen, marquen check. Ahora, el número 6. Listas y preparadas para el domingo a las 11 a.m. Eastern Time. ¿Qué quiere decir? Que Puerto Rico es la misma hora. New York, New Jersey, la misma hora. Y Florida es la misma hora. Eastern Time. Yo no creo que tenemos a nadie de Texas, pero si logramos tener a alguien más que se una, pues ellas tienen que escuchar este video y recordar que es a las 11 del Eastern Time. Número 7. Nosotros somos sus guests en su casa. Donde sea que vayan a hacer su entrenamiento, en la casa de su mamá, en su casa, en su sala, recuerden que la conexión de internet es muy importante. Que revisen que tal vez su computadora no esté muy cargada y que su memoria esté disponible. Porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo muchas fotos como coaches. Bajamos muchísimas fotos, muchísimos videos, muchísimas cosas. Y la computadora se pone lenta. Y cuando hacemos este tipo de zooms, la computadora requiere más memoria, más capacidad. Así que si pueden, desde ahora, comiencen a limpiar un poco esa memoria, que es lo que yo voy a hacer. A limpiar un poco esa memoria, sacar esos videos, borrar esas cosas que ya no necesitan. O muévanlos a un USB, porque todos necesitamos igual nuestras fotos. Muévanlos a USB para que tengan memoria suficiente en su computadora. Revisen el internet y limpien el background de su casa. No quiero decir que pónganse en... No, sino que simplemente no tengan... Usted sabe muchas cosas ahí atrás para yo poderlas ver mejor. ¿Ok? Porque si... Yo los voy a poner en una pantalla muy grande y mientras hagamos el entrenamiento las voy a tener como que muy de frente. Pero si hay mucha cosa atrás, de repente no veo bien los brazos, no veo bien las manos, busquen tal vez un trípode o algo que ustedes puedan poner su computadora para que yo las pueda ver bien. ¿Me entienden? Que no tengan mucha cosa atrás. Listo. Preguntas que ustedes tengan, inquietudes que ustedes tengan, ahora es el momento. Vi que eran 45 minutos libres. ¿Cómo es? De descanso. De descanso o algo así es lo que decías. ¿Verdad? Ok. Tienes 45 minutos de descanso. Es lunch. Ustedes preparen su comidita, su lunch, su agua, lo que quieran tomar. No van a requerir mucha agua porque vamos a estar moviéndonos durante todo el tiempo. Cada vez que yo hago un entrenamiento al día siguiente estoy molida. Por eso recuerden hidratarse el día anterior. El día anterior tienen que hidratarse con mucha agua extra. Y la mañana completa, antes de las 11 de la mañana, también seguir tomando mucha agua. ¿Por qué? Porque van a sudar. Si necesitan un cambio de ropa ahí durante el lunch time, también lo pueden cambiar. Recuerden que ustedes pueden decidir si, por ejemplo, vienen los niños, alguien lo está interrumpiendo. Ustedes me van a seguir escuchando, pero tengan en cuenta que no queremos que haya muchas interrumpciones. El teléfono en silence, la computadora en mute, todo ese tipo de cosas. Y si durante esos 45 minutos tú vas a poder tener tu lunch, y ahí es cuando vamos a revisar los videos de musicality y de cueing juntas. Así que vamos a estar descansando, vamos a estar comiendo, pero como quien dice, vamos a estar playing that in the background. ¿Alguna otra pregunta? No. No se preocupen por cómo están, mientras que estén así cómodas, estén con sus pantalones a hacer ejercicio, sus zapatos de caucho, zapatos tenis, una camiseta extra para cambiarse porque van a estudar. Yo les voy a dar tiempo, como tal y como lo haríamos en un entrenamiento normal. Yo les digo, tenemos 10 minutitos, vayan, cámbiense, regresen en 10 minutitos. Y mientras me quedo con otras chicas conversando si no se han cambiado, o si se han cambiado ellas o no necesitan cambiarse, y regresamos y seguimos conversando. Ese día vamos a practicar mucho, vamos a estar, vamos a practicar la clase en sí, vamos a hacer la junta. y paso a paso, cómo ponerlos juntos en saques. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Me encanta, me encanta. El tipo de zapatos, ¿cómo puede ser mejor? Por ejemplo, para ese tipo de baile. Yo normalmente utilizo high tops. Los high tops son los que parecen como de básquetbol, no lo tengo puesto ahorita, pero son unos, si ven el video de esta mañana que estaba dando la clase, los van a ver que son un poquito más altos aquí, para que el tobillo no se mueva. Es lo que yo recomiendo para mí. Eso es lo mejor, y llevo muchos años enseñando, que el tobillo no se mueva porque a veces uno hace un movimiento siempre revisando que la rodilla y los dedos estén al mismo lado, pero si utilizan zapatos como estos también los pueden usar. Tienen un cojín, como dicen, un colchonamiento aquí abajo que amortigua mucho que la brincadera y que la saltadera de un lado. Revisen sus zapatos, no pueden estar más de tres meses con zapatos usados porque cogen la forma del pie y a veces uno no camina bien y eso es lo que provoca dolores de rodillas, dolores de espalda, todo ese tipo de cosas, los zapatos. ¿Cómo le digo? ¿Tienen que ser altos o bajitos? ¿Altos en qué sentido? O sea, los tenis, los zapatos. ¿Con una plataforma tú dices? O bajitos, porque ahí yo veo unos que son como de baile, que son como bajitos, como tipo botas. Esos son los que yo uso, los de tipo botas. Ajá, y son bajitos, esos que no son muy altos. Ahora recuerda, hay diferentes tipos de zapatos, pero te voy a enseñar la suela de mi zapato que es como media plana, no tiene como en otros que son como pupos, ¿verdad? Que hacen mucha resistencia en el piso, porque eso no te permite deslizar. Y el baile necesita mucho deslice, necesita mucho movimiento. Incluso hay unos, no los tengo aquí, que tienen un circulito en la mitad, como cerca del dedo pulgar, porque te ayuda a deslizar, a moverte. En baile, es bueno saberlo. Es bueno, sí, sí, todo ese tipo de chips son muy importantes para que cuides tu cuerpo, porque como instructores... Y si te resbalas... Es que resbalan y cuando suda, si suda, vas a estar los pies mojados también, porque suda, por más que sea, vas a sudar. Ay, ay, yo me siento tan bien así, haciéndolo con media. Yo lo hago en pies descalzos. Cuando yo practico en las mañanas, yo lo hago con pies descalzos. No te digo que es la mejor cosa, pero me ayuda a sentirme más down to earth. Pero si vas a enseñar la clase... No, diferente. Pues si vas... No, claro, no es que lo vas a hacer, pero si vas a enseñar la clase, tú estás exponiendo mucha más energía para que tu clase te reciba. O sea, cuando tú eres de un instructor, lo que tú das, recibes. Si tú das 110%, tu clase va a ser 80% lo mucho. Si tú das 50%, tú recibes 30%. Entonces, siempre tienes que tener eso en consideración. Cuando tú vas a enseñar una clase, tienes que estar mentalmente y físicamente preparada. Comer bien, nosotros somos coaches, sabemos qué importante es cuidarse uno mismo. Ahora que tú eres instructor, lo tienes que llevar al siguiente nivel. Y todo eso vamos a hablar durante el entrenamiento también. Les voy a dar tips acerca de los micrófonos, de los speakers, de cómo entrar en un gym, cómo empezar tus clases, dónde es lo mejor. Todo eso lo vamos a hablar durante el entrenamiento. El manual grande no se usa en ese día. No en ese día, porque lo estás leyendo ahora, ¿cierto? Yo cogí, yo lo imprimí también fuerte. Está bien. Está bien. Es que yo... Sí, no sé, pero bueno, lo pongo en la... Se me hace más fácil ponerlo en una carpeta. Yo los tengo así. Pongo la carpeta y ya. Yo los tengo, todos mis entrenamientos están en carpetas, porque el día de mañana alguien me pregunta, Peggy, ¿y cómo se hace tal movimiento? Ahí está en la carpeta, porque ahí te enseñan. Este aquí se hace de tal manera, y mira, esta es a mejor manera de break it down. Y es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, el único que nosotros vamos a hacer es el 16. El 16. Cuando ustedes se registran a Pro Team, que es la mensualidad de Pro Team, para tener tu música, tus ejercicios todos los meses, si te registras el día del entrenamiento, te regalamos otra clase, que es la Size 19. Que la Size 19 es todo de los 90's. Tiene AC Hammer, tiene Ice Ice Baby, tiene toda esa música de los 90's. Está espectacular. ¡Ay, lindo! ¿Y eso, ¿cómo sería? O sea, ¿cuál es el costo de eso? El primer día, por registrarte, por primera vez, te cobran dos meses. Y si no me equivoco, son 52 dólares, pero ya no tienes que pagar el next month. O sea, normalmente son 29, 95 por mes. Pero si te registras el día del entrenamiento, te cobran por dos meses, como quien dice, por anticipado, y te regalan otra Size, un round. Entonces, pagas como 52 dólares. No me digas, no te digo bien en exactamente cuántas, pero alrededor de 50 dólares, porque son dos meses, pero ya no pagas el next month, sino que pagas, no pagas en julio, sino en agosto. La certificación, o sea, ¿qué tiempo dura? Un año. Un año. Ok. Un año. Entonces, tú decides durante ese año, si quieres estar activa, tú puedes estar por un año completo, pero si estás activa con tu Pro Team, vas a estar activa por siempre. No necesitas hacer ningún entrenamiento nunca más. Porque lo que se trata es que estás, que estés constantemente actualizada en los movimientos, en la música, y que tengas un, porque no solamente te vamos a ayudar con eso, pues hay mucha más información sobre Q, en cómo presentarte, cómo vestirte, y todo ese tipo de cosas. Esa es la educación after your training, que siempre vas a tener Beachbody, es lo mejor que hay en el mercado para eso. Yo que tengo licencias de todos lados, que soy Silver Sneakers, que soy Zumba, y todo, yo te puedo decir que Beachbody es la única compañía que se preocupa de ti después de que eres entrenador. Después de que te has convertido en entrenador, ellos te siguen ayudando. Que las otras compañías se dicen, sí, aquí está tu entrenamiento, chévere, yay, y se olvidan de ti. Beachbody sigue constante ayudándote, haciendo videos, te mantenemos en grupos, hay un grupo de instructores de SAIS de todo el mundo, donde vas a ser parte una vez que te haces instructora el domingo. ¡Qué emoción! Y nada, y los latinos seguimos creciendo, chicas, la música, una de las cosas que más me gusta también, a mí me mandan los rounds para que yo los revise antes de mandarlos al público. Esto no todo el mundo lo tiene, pero gracias a Dios y la gracia de Dios, yo he tenido la oportunidad de decirle, pongan más latinos, pongan más música latina, pongan Pitbull, pongan esto, y lo están haciendo. El día domingo les voy a enseñar una combinación con mi gente, ustedes lo vieron en el video de la clase seguramente, y al final, mi gente, al final, con música latina, chicas, eso está, y ahora el que se... Yo vi tu video, vi la clase, pero no podía escucharla. Yo tampoco. No. No, no, no se escuchaba, seguramente se podía ver los movimientos. Yo no lo he visto todavía. Ya lo voy a revisar a ver qué pasa. Pero estaba, me gustó, me gustó, pero no se escuchaba porque yo estaba viendo todos los movimientos y yo pensé que era yo acá. Ay, no, ya voy a revisar bien qué pasó. Este es Luis. Ay. Hola. Precioso. Hola, Luis. Hola. Me lo pide. No lo he escuchado que los tiene. ¿Quieres los headphones? Espérate, te los pongo. Hola, papi, ¿cómo estás? Hola. Hola, mi amortote. Ok, párate. Ay, párate, papá. Ay, me vine a ver porque mi marido me vino a traer la comida. Hola, Jocelyn. Hola. Qué gusto conocerte. Bienvenida. Gracias, igualmente. Qué bueno que nos viste reunir. Jocelyn, ¿tú eres una coach, too? ¿Eres coach también? Yo soy Beachbody coach, ajá. Ok, awesome. Porque una de las razones que nos reunimos ahora era para saber si podíamos utilizar bien el Zoom, que tú sabes, a veces es medio tricky. pero el link que vamos a usar para el día del entrenamiento es el que recibiste directamente por Beachbody, un link especial de Zoom. Yo lo voy a volver a poner, no lo pude encontrar ahorita, pero ese es el link que vamos a usar el domingo a las 11 de la mañana. ¿En qué parte estás? Yo estoy en Anchorage, Alaska. ¿Alaska? Mm-hmm. Oh. That is... Which time zone? Medio lejos. Un poquito. ¿Qué time zone es? It's Alaska time zone. Una hora antes de Pacific Standard Time. Ok. So aquí son la... I just got home from work. Son las 5 aquí. Sí. So acá son las 9. Las 9. So 4 horas de diferencia. 4 horas. 4 horas de diferencia. Entonces, para nosotros el entrenamiento va a ser Easter time, 11 de la mañana. Ajá. So para mí va a ser la 8, la 7. 7, porque es Alaska. A las 7, sí. Tú estás bien con eso, right? Yeah. And she's like, I don't want to wake up on Sunday. It'll be fine. Ya cuando estoy despierta, ya estoy bien. Ya sabemos cuando la vemos a Jocelyn un poquito lenta, no es el internet. Sí, exactamente. Es por eso. Un cafecito así bien rico. Pues te digo, Jocelyn, que tenemos de todas partes. New Jersey, New York, Puerto Rico, Alaska. Estoy tan emocionada. Yo sé que Milagros está en Florida. So imagínate que hemos... Ajá, ajá. Y ya cuando yo regrese a Florida, que va a ser en agosto, espero, espero conocerte en persona. Sí, tenemos que conocer. Porque yo vivo, yo vivo en Tampa, pero estoy aquí temporariamente trabajando. Ah, mira. Estoy aquí con mi esposo, aquí en la base militar de Angus. Ay, qué bueno. Yo recién estuve en la base de Okinawa. Sí, vi. Vito los videos. Very nice. Ay, niña, es divino, es divino. Gracias a Dios que Diosito sabe cómo ha hecho todo y que me lo ha cuidado también y que estaba en una base tan bonita. Qué lindo. Qué bueno. Qué lindo. Y me imagino que ustedes también están muy bien allá también. Ajá. Así que un poco de housekeeping, ya revisamos todo lo que nos hacía falta. Make sure that you have checked the musicality y el cueing videos. Sí. Que la clase también la hayas practicado por lo menos una vez de que esto esté funcionando, de que el día del entrenamiento tengas tu comida, tu ropa, que te vayas a cambiar. Tú vas a tener breaks, igual que cualquier otro entrenamiento. Ok. Pero trata de que tu background donde vayas a hacer tu entrenamiento esté un poco limpio. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner una pantalla grande y necesito ver cómo están tus manos, cómo están tus pies y todo eso. Ok. Recuerda que todos vamos a ser tu guest en tu casa. Así que, tú sabes, a veces sale por ahí el marido sin camiseta. Sí, sí, sí. ¡Hola, vete! Sí. La gente que anda con ropa. Y hay que ponerlo en la esquina. La típica que estás haciendo un baile y por aquí sale el perro en la mente. Housekeeping, eso es todo. Vamos a tener 45 minutos de lunch en between, en esos 45 minutos puedes, qué sé yo, darle de comer a los niños, hacer esto y lo otro. Pero vamos a aprovechar también para ver el video durante esos 45 minutos. ¡Hey, milagros! De musicality y musicality y cueing. Ok. Milagros ya, la cogimos de cansada, con sueño. Milagros, a que no sabes, amiga. Tenemos mujeres de todas partes, Puerto Rico, New York, New Jersey, Alaska y nosotras en Florida. Oh, wow. Excelente. I know. Hello. I'm so excited about this training. Empezamos a las 8 y cuarto. Yo sé que yo les puse 9, yo sé que les puse 8, discúlpenme. Estoy todavía cruzada, no sé qué día. Milagros me está preguntando esta mañana, le digo, no es en la noche, no sé dónde ando, ni quién soy, ya estoy perdida. Tranquila, esta semana ha sido como así. Esta semana ha sido, exactamente. 40 horas en un avión entre 5 aeropuertos. Wow. 45 horas. Yo ya, yo lloraba, yo le digo, yo por favor, y todavía casi me quedo del último vuelo. Y yo le decía, por favor, no me dejé quedar. La última conexión, no. Bendito Dios que llegué, pero hasta ahorita yo sentía que el cuerpo todavía me cimbraba. ¿Y cuánto año la bajaste? Wow. ¿No me debí estar de haber bajado como 10 libras? Bajé, esta mañana me pesé y yo digo, estoy en 111, hice los cálculos, estaba en 116 cuando me fui. Bajé como 5 libras. Claro. De vacaciones, pero comí rico. No sé si ustedes vieron. Sí. Ah, bueno, pero sí, eso estuvo de maravilla. Oye, comiste y bajaste. Estás como yo. Así es que está bueno. Estás como yo y voy a comer pescado con mi esposo. Ajá. Entonces le digo a la mesonera, oye, ¿me traes un grupper blackened, vegetales y rice? Rice. Yeah, yeah. What happened? I'm like, well, you know, I just gotta watch out of my carbs, so. Yeah. Hay que el día, la noche anterior, chicas, coman bien, duermen bien, tomen agua, mucha agua. Es importante a mí, nunca me explicaron esto, pero nosotras que somos coaches lo sabemos. Hay que hidratarse muchísimo. Muchísimo. Porque luego uno se pone muy lento y esto, y no es nada más que deshidratación. Así que súper pilas. Así que, nada, con eso las dejo. Ya tenemos todas claras el time zone. Sí. Ya sabemos que es la misma time zone. Aquí mi amiga de Puerto Rico, Minerva, ¿sabes qué? Ella está haciendo un tremendo sacrificio porque todavía hay lugares en Puerto Rico que no tienen internet. Exactamente. Ajá. Y ella está viendo la forma, bendito sea Dios, porque nos estamos mostrando que todo es posible. Ajá. Sí. Adelante, si ustedes conocen a todavía chicas que no han registrado, no se han registrado todavía, todavía tienen el chance de hacerlo. Es tremenda oportunidad. No estás pagando el ticket de avión, no estás pagando el hotel, no estás, ya con eso estás ahorrando muchísimo dinero. Aunque ellas paguen el precio regular 2.49, igual se ahorra mucho tiempo, no le para en bola esto. ¿Y cuántas veces, cuántas veces se gastan los especiales? Déjame, una vez al año. Una vez al año, ok. Una vez al año, o sea que de aquí hasta el próximo año no va a haber el especial y además de eso, le expliqué a las chicas que Beachbody, esto es una oportunidad que me dieron porque los molesté hasta el final, pero no sé, no sé si lo vayan a volver a ofrecer. Así que si ustedes conocen a alguien que todavía está ahí con esa, que no saben si quieren hacerse instructor o no, díganle que es ahora o nunca. Que se registren ya. Ok. Nada más, tienen que ir a la página de size.com y ver en virtual y ahí me encuentran y que se registren ya. No pierdan tiempo porque no sabemos, es más, ni siquiera lo van a hacer size en el Summit, no van a hacer size en español tampoco. Wow. Wow. Así que súper, súper pilas. Si saben de alguien que está así todavía pensándolo, convénzala, que se registre ya. Y con eso las dejo, chicas. Mira, Gritos, ¿tú crees que te puedes poner un poquito de luz? Para la foto. Es que amiga, ya me imagino. Si yo te contara. No, aquí ya me imagino. Si yo te contara. Ya me imagino. La vida de Rialto no es fácil. No, ¿verdad? Yo me fui a la cama a dormir a las 12 de la noche montando un listado. Y mis perros están volviéndose locos. Entonces, perdón. No, tranquila. Está bien, solamente te quería para eso, para la foto, un ratito, nada más. Para la foto. No, 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 eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahí se ve. Future size instructor, spiritual. Me voy a ver tu oposición español. Ya. Espérate. Peggy, tú no vas a mandar el link, el que nos mandaron a Beachbody. Sí, déjame lo encuentro. Acababa de llegar de la clase, y cuando tú me escribiste, y yo era, ay, desde mi teléfono no lo encontré, por eso creé este, pero sí, el primer email. A ese que vamos a entrar, ¿verdad? Sí, ese es el que van a entrar el día, domingo a las 11 de la mañana, instructores. Porque tú no lo mandas. Te lleva directo a, te lleva directo. Tú sabes que debería de hacer un grupo por, por Facebook, con nosotras. Chat, un chat, tú dices. Ajá. Ya, instructores size. Sí, ahora que las tengo a todas, las voy a poner. Ay, ay, ay. En español. Te vi milagros, te vi, te vi, te vi haciendo, haciendo las prácticas. Muy bien. Me tengo que poner a practicar mañana. ¿Te la avisas con ese? Yo también. A mí me encanta practicar pelo. Tú tienes el pelo demasiado bello. Peño. Gracias. Hoy me dice otra Rialtor, me dice, ay, pero qué peluca. Qué peluca. Dice que es Shecology. Esta es una melena. Sí, divino, divino. Ahí estamos de testigos que Shecology siempre nos ayuda con la piel y el cabello y las uñas, ¿verdad? Exactamente. Sí, es verdad. A ver, chicas, ahora sí, listas para la foto. Una, déjame decir, ahí, dos y tres. ¡Yay! Súper emocionada, chicas. Solamente me apuesto a una muchacha que no se reunió, ahora yo le voy a mandar el video para que ya lo vea.